Y se robar se demoró de ti, ¿de dónde vienes? A perdida el tiempo libre, pregúntale ¿Por qué robar un brazo de mi vida es un dolor? Que me ha robado todo Mientes también, que me sabe dejar Todo lo que me das, y ya estoy amando Mientes también, que me ha dado imaginar Que no me das bien, y que todo es mejor Mientes también, y debo estar loco Para atormentarme, sin una razón Pero voy a luchar, hasta arrancarme Que se trata mentiras de mi corazón Mientes también, que todo es mejor Mientes también, que todo es mejor Quiero beber con tu cuerpo agua caliente Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos, el amor existe Todo está real Pero nada es normal Oh, stay by me, stay by me Y aunque las batallas del cielo caiga No voy a preocuparme, porque sé que no estás junto a mí Cierra la noche y el viento, mi vida Para que todo sea nuestro Y una gran cuba de besos Se posen sobre tu boca Y que el final de la rosa mi vida Me digan cuando te quiero Y una patola me lo dijo ayer Y que te voy a ver Y que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Ay, para amanecer contigo Más quisiera mi dulce bien Que ser de tu vida la sustancia Y ser la fina bragancia para tu piel Si ya se han ido perdiendo mis esperanzas Que me pides que te compre en el hogar Te doy mi sol El calor de un nuevo amanecer Y una canción que es como el agua Bebe, bebe, bebe Te doy mi pan que está mojado en el café Te doy la sal que va a beber Te doy mi piel Si te sigo lo que fui fue por tu cuerpo Si si tu noche fue tu noche Y que no quise Si he sido obeso Es que mis labios Aprendieron a ser beso para ti Si fuiste lo que fuiste Fue en mi casa Si he sido vida Fue por darte a mi la vida Amiga 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 Que dulce esa palabra Que sencilla esa palabra Soy la doy Aventurera con Navidad Complicidad Aventurera Que el oso de vosotros Que ni siquiera me gasté El sudor de mi cuerpo Se caerá en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Tranquilamente y destrozar mi orgullo Si me hiciste borrón Si me hiciste borrar Con otro cuerpo quizá Todo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro cambio de amor Más flores no veré Más 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 Gracias.